Madre mía, madre mía lo que os vengo a enseñar hoy Que tal chicos, como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos al primer juego De los primeros, si primer juego realmente Inquietando mi primer vídeo Que subí a Youtube hace 6 años Ni más ni menos estamos hablando Si chicos, de Dota 2 Y como ven estáis viendo en el título No os podéis imaginar que juego ha metido Un Battle Royale Si chicos, Dota 2 Y diréis, como va a haber un Battle Royale En un MOBA O sea, me explota el cerebro Pues resulta que yo últimamente estoy jugando mucho a Dota 2 La verdad, en mis tiempos y momentos libres Me pongo a jugar posclasificatorias Me pongo ahí en plan, pues echarme unos dotitas ¿Vale? Porque me gusta el Dota Llevo jugando a Dota desde que tengo, no sé 15 años más o menos, pues así La cuestión chicos es que han metido un modo de juego que se llama The Under Hollow, que está bastante guapo Y que enfrenta a una cantidad de personas Como 24 o 26 ¿Vale? Por ahí va el tema Yo ya he ganado un Battle Royale ayer por la noche Es muy complicado y de hecho ahora cuando entremos Lo vais a entender del tirón, ¿vale? Pero sí, un Battle Royale en un MOBA Es que es increíble Y no te pone que es un Battle Royale Porque está súper camuflado Pero en el fondo La dinámica del juego es The Battle Royale Así que bueno, entramos en el juego Yo os lo explico todo Somos un equipo de 3 Y han quitado bastantes héroes Si no conocéis Dota 2 Pues básicamente de héroes Pero bueno Centraos que esto es un Battle Royale Imaginaos que tenéis que coger Un personaje para enfrentaros al enemigo Tenéis que elegir Pues entre los que mejores habilidades tengan Porque lo que tenemos que hacer es ir limpiando salas Ir consiguiendo objetos y dinero ¿Vale? Como básicamente lootear Es como una manera de lootear Y de ir haciéndote un poquito más fuerte O sea, es que Imaginaos la comida de cabeza Para intentar hacer un Battle Royale En un MOBA Es que no tiene sentido Bueno, por cierto Este juego como bien sabéis Es gratis Lo podéis descargar desde Steam Y podéis jugarlo si os apetece En plan Oye, mira, pues me apetece Echar un Battle Royale de estos de Dota Pues lo puedes hacer Completamente gratis ¿Vale? Yo voy a intentar elegir al Juggernaut De hecho voy a spamearlo Antes de que me lo quiten Quiero a mi Juggernaut Quiero a mi Juggernaut Lo quiero Ya, lo quiero Ya A Juggernaut Me acaban de quitar a Juggernaut ¿Cómo jugar? ¿Vale? Tienes que encontrarte a tus oponentes Y ser el último equipo en pie Battle Royale ¿Vale? Tenemos que limpiar habitaciones Para encontrar tesoros Y incrementar nuestro poder ¿Vale? Utilizaremos el poder para Destruir a nuestros enemigos ¿Cómo podemos Destruir a nuestros enemigos? Básicamente podemos cliquear En sus lápidas Cuando estén muertos Para robarles En el caso de que Algunos de sus miembros de equipo Estén vivos En el caso de que Mueran todos Explotarían todos Y se harían todos los objetos ¿Vale? Bueno, vamos a ello No sé ni que buildearme Ahora mismo con este ¿Ok? O sea, voy todo loco La Dagon, la Dagon, la Dagon, la Dagon La Dagon, la Dagon Necesito esto Ok, mira Ya estamos pillando ahí un poquito de De esto Voy a armar una poción Y dos cosas de mana Perfecto Vale, llego un poco tarde Bueno Como ya estáis viendo Tenemos que ir petando estas cosas Vale, el momento en el que Vamos reventando De hecho estoy cogiendo aquí de todo Hay un cofre, ¿Vale? Nos ponemos los tres aquí Y el cofre explota Nos da objetos Y de hecho da por ahí un antifaz Creo que lo han cogido ¿Vale? De tirón Vale, vámonos a la siguiente habitación No, por aquí no Había que tirar por aquí Por aquí, compañeros Por aquí, por aquí ¿Qué estáis haciendo? Compañeros, por aquí Por aquí, hombre ¿Pero qué hace? Chicos, creo que esto no va a salir bien ¿Vale? Yo le meto a esto, ¿Eh? Yo le meto a esto, compañeros Vale, aquí tengo la quemadura de maná Y luego tengo el caparazón ¿Vale? Voy a intentar tirarme el caparazón ya Y voy a tirar por aquí un stun Así le quitamos un poquito de vida Nick es un personaje que está bastante bien A mí me mola mucho Lo que pasa es que mira Que se está liando aquí Me está haciendo más daño Que en mi vida Por favor Por favor Me revientan Me revientan Me revientan Me voy para atrás Me voy para atrás Que me están haciendo Polvito, polvito, polvito Me ha echado una poción Es que esa zona es complicada Axie creo que es muy buen héroe para esto Y bueno, como ya estáis viendo Estamos ahora mismo Intentando armarnos ¿Vale? Vamos, vamos, vamos ¿Qué hace este hombre? Vamos Venga, hay que petarlo Vale, genial Ahí está el cofre Metemos un stun ahí Y fuera Vale, a ver que no está ahora Esto Pero ¡Oye, dejarme algo! Pues mira Me voy a quedar esto ¿Sabes lo que te digo? Sí, me queda la piedra del vacío ¿Por qué no? Vale, por ahí hay tiendas Chicos En las cuales vamos a poder comprar Objetos Voy a seguir subiendo el stun Y luego nivel 6 Necesito la Dagon del tirón ¿Vale? La Dagon Básicamente Vale, una esta de maná Genial Voy a poder hacerme la Dagon Bastante easy ¿Ok? Vamos, vamos ahí Vamos ahí ¡Ay, te meto! ¡Toma! Lo mejor luego son las batallas Chicos Luego serían unas que alucinas Que no son ni medio normales ¿Eh? Vamos, vamos Hay que petarlos Hay que petarlos Hay que petarlos Vale, tengo bastante pasta Yo creo que voy a vender algo A ver si me dejan algún objeto ¿Sabes? Vale, lo he cogido Lo he cogido Oh Aparte ¡Eh! ¡No! ¡Ya me han matado! Ya nos han matado Chicos Hasta ya ha llegado nuestro equipo Estaban escondidos No sabemos de dónde han llegado Pero estaban escondidos Bueno, y así es como mueres Si quedas en el puesto número 8 O sea, los peores ¿Cómo? No lo he entendido este hombre Así que paso de contestarle No quiero hacer el ridículo Ok, let's go, let's go, let's go ¡Uy! En la zona del Viper Vale, genial Vale, cuidado con el Viper Ven aquí Cuidado, cuidado Que sería parda Que me matan, eh Que me matan 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 Ya, ya Zeus is back Oh no, you move Zeus Vale Creo que mi equipo No tiene mucho Creo que mi equipo No tiene mucho futuro, eh Creo que mi equipo No tiene mucho futuro, gente Hay que darle Hay que darle Hay que darle Cada vez que tenemos que moverlo Sí o sí Vale, genial Bueno, lo único bueno Que tenemos Es que vamos a pillar más equipo Esto ya está perdido O sea, por el simple hecho De que El tipo que Que se nos ha caído Si no vuelve Pues imaginaos, ¿no? Cómo está el asunto Vale, vamos a pillar los objetos Vamos a pillar todo el oro Pillamos esto Es que si no nos metemos aquí No vamos a poder hacer absolutamente nada Vale, nos curamos Genial Y no hay nada de Madre mía, me cago De hecho, no hemos pillado nada de equipo, ¿vale? Así que seguir tirando por aquí Madre mía, por favor Madre mía, Zeus, tío Por favor Zeus, por favor Vuelve We need to Zeus back Vamos a Zeus que vuelva Vamos a meter ahí Vamos, vamos, vamos Cuidado que me muero, eh Cuidado que me muero Cuidado que me muero Que me meten durísimo, eh Me meten durísimo Me meten durísimo Vamos a tirar por aquí Vamos a tirar por aquí Vale Genial Quiero curarme lo máximo que pueda Vale, está cayendo Está cayendo gold Para todos Es que quitan un montón, eh O sea, quitan un montonazo, tío Yo estoy aquí haciendo lo que puedo Pero claro Está complicado el asunto Vale, tenemos otra de esta Voy a intentar coger la poción Para curarnos un poquito Aquí, aquí, aquí Vale, Zeus sin volver, eh Vale El tocado Madre mía, creo que el tocado Debería haberlo cogido a él Pero bueno No pasa absolutamente nada Eh Voy a tirarme la última poti Vamos a pillar las botas Que siempre vienen bien O sea, no te puedes ir sin botas De movimiento Por el amor de Dios bendito Vale, vamos allá Yeah, yeah Let's go I think Zeus is, eh Rip Oof Vale, lo está utilizando Esos skills Pero vamos Igualmente No vamos a poder pelear Nosotros solos Contra todo el mundo, ¿sabes? Vamos, vamos, vamos Juggernaut, vamos Ya ganó Creo que está bastante Oh my god Yeah, yeah, yeah Oh, Zeus is back Vale, pillamos esto Zeus ha vuelto Menos mal, chicos Lo tenemos, lo tenemos de nuevo Vamos a ver esto Zeus Come on, come on, Zeus Vamos, Zeus, vamos, vamos Vamos a ir a sacar esto No nos ha dado nada de equipo, tío No nos ha dado nada de equipo, eh Uf Necesitamos más equipo, eh Keep going there or maybe go to the middle Go, go to the middle, maybe The middle is hard Yeah, you think Ok, go left, right Ok, vamos, vamos Por aquí, this way This way Vale, eh Hay posibilidades, eh Hay posibilidades, chicos Si yo tiro la ulti bien Vale, está utilizando Genial Vamos Cuidado que se puede liar aquí, eh Lol Lol ¿Qué es esto, tío? Ok, es muy difícil de rezar a ti ¿Qué diablos? No, eh Maybe you No, no, no Take care Lol Perfecto Madre mía, Dios ¿Pero por qué tengo? Ok Ok, caputs Ehm Go ¿Dónde vamos, tío? Go to bot No sé qué está pasando, tío O sea, es súper what the fuck Esta parte del juego, eh Vale Vale, eh Now we need to go to the middle Hay que ir para el medio, eh Madre mía Este tío es la que está liando, eh Chicos Si gana este equipo Os digo que Dejo de O sea, no creo más en la vida De verdad os lo digo Porque Creo que entre todos Estamos liando Unas gordísimas, eh Debería ir a por el estilo manta ya, tío Debería ir a por el estilo manta ya, eh Estilo manta Estilo manta Vamos, vamos, vamos Cuidado que como vengan ya Así que la liamos, eh Vamos ¿Pero qué está pasando, tío? ¿Por qué me revientan tanto? ¿Por qué estoy pidiendo tanto daño? ¿Por qué recibo tanto daño? Por el amor de Dios De Jesús Y de la Virgen Hace muchísimo daño esta gente Madre mía Yo de verdad confío muy poco, eh O sea No sé vosotros, chicos Pero yo confío muy poco, eh Confío muy poco Vale, tengo la ulti Esto es lo único Lo único que me voy a poder salvar Vale, hay gente de la izquierda Hay gente aquí We have people Vale Coger esto They, they, they They kill Let's go, let's go Oh, they are level 9 They are level 9 We are going to die Yeah, yeah Oh Vale, igual morimos, eh Ok, Pedra del vacío Give me World's Torn Yeah, yeah I give you Ok, maybe we are going to die We are level 7 Against level 9 You want to try? Yeah, let's go Ok Ahí vamos, chicos Eh Focus Let's go Vamos Vamos, gente La hemos liado ahí Muy gorda La he liado muy gorda Mato a dos No, la he liado muy parda, eh Yo creo que me voy a quedar con esto, eh He suelto esto Vale Voy a por el estilo manta ya, eh Ok, tengo el estilo manta Esto con esto no sé que voy a poder hacer con mi vida Vale, un basil, un desolator Oh Oh Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Estoy poniendo nervioso Necesito Voy a hacerme un desolator No sé para qué, pero me lo voy a hacer, eh Necesitaría Oh Thank you for the mask No problem Oh Hemos pillado la máscara Hemos tenido una suerte ahí Que flipas, eh Yeah, take care right now Zeus, you have full team? Oh, nice, nice A ver, con el medallón Puedo hacerme la mariposa, obviamente Voy a hacerme la mariposa, eh, también Yeah, take care I don't have full team Abajo, abajo Yeah, yeah, go, 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 go Vamos, vamos a por ellos Están súper jodidos Vale, yo tengo bastante daño, eh O sea, si me lío a pegar hostias Puedo liar una muy gorda Vamos, chicos Es por este Battle Royale Pero... Oh, ok Oh Take care, take care, take care Care, 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 Zeus Go back, go back, go back, go back Go back 8 seconds, 8 seconds For my ultimate Ok Let's go Ok, let's go, let's go Mana? There are much... Okay, go, 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 go Vamos, vamos a por ellos Vamos, 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 vamos Le meto al ulti Oh, Dios mío No, estamos muertos Oh, my God Chicos Hemos palmado Pero no sé qué coño ha pasado No sé dónde estaba el Zeus Hemos quedado en el puesto número 4 Oh, Dios mío Ha estado gracioso Porque nadie ya le ha liado Pues bueno, sin más, chicos En esto consiste Este modo de juego Básicamente en ir avanzando E intentar ganar la partida Este ha sido el modo De juego de Dota 2 En versión Battle Royale Espero que os haya gustado Muchas gracias Y si queréis que dejando vuestros Fucolais Me hacéis un montón Que nos vemos Y si queréis más Pues me lo decís eso Así que un abrazo Y hasta la siguiente Fucón